Y hemos llegado a la cima del relojero, un día totalmente lluvioso, y está José Alvaro haciendo unos vídeos para ganar un dinero, yo lo hago por gusto. Y aquí se puede ver Murcia. Me voy a subir allí porque los críos me reclaman, a lo que son las antenas del relojero. Gracias. 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 Gracias.